Hola que tal amigos, yo soy Pablo Fonseca y los quiero invitar a conocer más de mi vida Ella es mi pareja y con ella saco fuego a la pista Yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea A la dio pum pum girl con calma Vamos a lo siguiente Amigos, aquí está mi cantante, pero lo vamos a asustar ¿Cómo estás Kenner? Bien, muy bien Hola Como ya lo conocían, él es Kenner, mi cantante de salirlo y sus bombas Y pues échate un pedacito La voy a ponerse ya le hecha ahorita Ok ¿Cuál canción? La del corriente y Kenner Se fue siguiendo la huella Del amo que no volvía Tenía más de tres días Que no quería comer Bravo pues, gracias Nosotros queremos hacer eso y adiós Adiós Casi no tienen vida, son como la vida del esqueleto Por eso, por eso Pero también el esqueleto no tiene nada Y el barril Amigos, yo me voy a bañar ¿Cómo te... ¿Cómo te... No te... Vamos a ir